A ver, por favor... Tú puedes, se te da bien, Luis. A ver, nosotros que pertenecemos a la mesa número 5... Luis, mala boca, Luis. ¿Sí? ¿Se me oye? Ya sí. A ver, nosotros pertenecíamos a la mesa número 5, entonces hemos estado discutiendo bastante sobre... La implicación de los transgénicos en el mercado sobre la posibilidad de la gente de elegir o no elegir transgénicos. Ha habido una discusión interesante ahí. Había gente que estaba dispuesta a dejar que el mercado decida. Otra gente que estaba diciendo que... Digamos que eso tendría que ser un paso final. Eso no implicaría que no hubiera, digamos, controles previos. Digamos que eso ha sido una parte interesante de la conversación. Hemos estado hablando también sobre la transferencia horizontal, sobre las posibilidades de la transferencia horizontal, o sea, de especie a especie. Si yo tengo una especie modificada genéticamente, ¿qué afecte a otras de especies similares o de distintas especies, pero de manera horizontal? ¿Y qué implicaciones tendría eso? Bueno, básicamente... No sé, ¿qué más estás discutiendo? Chicos, que no me acuerdo ahí diciéndome... Más o menos eso ha sido... Eso ha sido más o menos el 80% de la discusión. ¿Y qué conclusión? Yo creo que, de conclusión en nuestra mesa, salvo detalles, yo creo que todos estábamos más o menos claramente a favor de los alimentos transgénicos. O sea, no hemos visto discrepancias, no hemos visto gente que defendiera lo no transgénico a muerte, a lo mejor matices, a lo mejor cosas que todavía habría que tratar, pero, en definitiva, los alimentos transgénicos no creo que les haya parecido peligroso a nadie de esta mesa, que tendría que ser más o menos regulado, ¿vale? Pero a favor, claramente, de los alimentos transgénicos. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! A ver, de la mesa cuatro... ¡Qué guapo! Hola, buenas. Mi nombre es Helga, somos de la mesa cuatro y nosotros hemos estado debatiendo varios puntos. No nos hemos centrado en ninguno en concreto. Entre ellas hemos hablado, por ejemplo, de la capacidad de polinización. Comentar que Monsanto se ha dedicado, entre varias investigaciones, a hacer que eso nos suceda. No sé si lo practican en todas las plantas o todos los productos que ellos ofrecen, pero lo que sí vemos es que puede haber unos intereses económicos y que, bueno, pues que realmente se dependa de esa empresa para poder comprar ese producto, porque en ese caso no habría posibilidad de poder reproducirlo y que hubiera cruces con otras plantas, otras especies. Luego hablamos también de una necesidad de regulación clara, tanto para la explotación como para la utilización, porque entendemos que tiene que ser clara y muy, digamos, firme, muy concreta, para que no haya problemas con lo que sería lo que es cultivo ecológico, lo que sería otro tipo de cultivos. También hablamos transgénico, bueno o malo. También entendemos que el transgénico, mucha gente lo asocia a una manipulación. Realmente, pues habría que definir qué es transgénico y de una forma clara para que lo pueda entender gente tanto de un nivel medio como bajo. En eso, pues entendemos que hay una mala información por parte de, bueno, pues de quien se dedica a este tipo de productos. Luego hablábamos también de los cultivos. ¿Los transgénicos hacen que sean más productivos? En eso, pues depende. El transgénico, pues es verdad que hace que no haya plagas, con lo cual los cultivos van a absorber mejor, pues todos los nutrientes o el agua. Pero en efecto, hay, pues, otros factores, como es el clima o los nutrientes, los abonos o lo que sea, las necesidades que tenga la planta que van a hacer que, bueno, pues que eso pueda que sea más cultivos, más productivos o menos productivos. No solamente el que sea un transgénico que vaya a influir en que sea mejor. Luego, otra cosa que nos hay que dar atención es la igualdad de precios. Comentábamos por aquí que en algunos sitios, pues que no hay esa igualdad de precios, que se diferencian. Entendemos que la gente, si ve que es transgénico o si ve que es orgánico, pues posiblemente, tal vez todos, la mayoría tiraríamos el orgánico, pero eso tampoco quiere decir que, bueno, pues que sea orgánico lo que estamos comprando. También a lo mejor ha sido, pues, tratado con pesticidas o con abonos en exceso y eso, pues, también hace que no sea bueno ese producto. Luego, también nos hablamos de los antibióticos. Los antibióticos que se emplean para poder elegir o saber qué plantas han sido tratadas o no, es decir, qué plantas son transgénicas o no. Aquí decir que, bueno, los antibióticos que se emplean, pues que son distintos a los que se emplean en salud humana. Mucha gente piensa que son los mismos o oye hablar que hay antibióticos que se emplean para productos transgénicos y, por lo menos, esos reacios, porque piensan que eso les va a afectar a su salud. Ya como resumen, decir que, bueno, pues que hay una mala información y que no todo es ni bueno ni malo, que no se puede asegurar al 100%, aunque el objetivo de la investigación es que el impacto que haya sea el menor posible. A ver, el grupo 3, por favor. El grupo 3. ¿Quién? A ver. Pueden ser los, ¿eh? Venga, por favor. Anímaros. Venga. Venga, no hace falta ni levantarse, si no queréis. A ver, es que en nuestro grupo no hemos selecido ningún representante para las conclusiones. Conclusiones, yo creo que ha habido una solo, que los alimentos transgénicos se van a ir afianzando progresivamente y que constituirán parte de la alimentación del futuro en Europa. Y a pesar de que ahora mismo no parezca que vaya a ser así. Y luego ha habido, bueno, ha habido mucha preocupación por aspectos económicos. Por el hecho de que las multinacionales estén dominando, muy pocas multinacionales y fundamentalmente norteamericanas, estén dominando la producción y distribución de alimentos, el estrés al que están sometiendo a los campesinos, sobre todo en el tercer mundo. De hecho, uno de los compañeros de aquí de la mesa ha dicho, bueno, aporta información sobre que hay incluso a familias que las ha llevado a la ruina, la dependencia de las semillas y de otro tipo de prácticas que, bueno, que hace Monsanto y otras empresas que obligan a los campesinos, a renunciar a su modo de vida o incluso se ha hablado de suicidios en varios países de Asia. Luego, el tema de, no sé, a ver, un poco... Ah, el control, sí. Hemos estado hablando mucho del control, de que la ciencia y en general la tecnología de la producción de alimentos transgénicos es quizás de la más o de las que se les exigen más controles por parte de las autoridades, que comparado con otro tipo de riesgos, realmente la industria de los alimentos transgénicos está sometida a muchísimos controles, a procesos también de validación previa de todas las investigaciones comparables a la de los medicamentos y que en ese sentido, pues bueno, hasta donde puede llegar la ciencia y la tecnología nos merece en general el máximo respeto a casi todos los componentes de la mesa. Y sobre estos controles hemos estado hablando mucho. No sé si, por ejemplo, quieres añadir algo. Bueno, simplemente que dentro de lo que hemos hablado de que haya tantas compañías expliqueciéndose que el beneficio que pueden tener los transgénicos de momento a la población general no está siendo tanto como debería, ¿no? Que tienen un futuro muy importante, sobre todo en el tercer mundo, a la hora de alimentación, nutrición, pero que ahora mismo no está beneficiándose la población en general, sino las grandes multinacionales. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sheila. Nosotros en la mesa 2 hemos hablado de cosas un poco diferentes, creo, de los otros grupos. Nos hemos pensado sobre todo en la diferencia, por ejemplo, que hay cuando ves este tipo de documentales que lo venden todo muy bien, porque parece que los transgénicos son como la solución a todos los problemas, bien en el tercer mundo, bien para las plagas y demás, o respecto a otro tipo de actitud que tiene la gente que no conoce mucho de los transgénicos cuando se enfrenta, no, cuando se habla de estos temas, yo que sé, en casa. Entonces hemos comentado un poco cómo es la actitud de la sociedad ahora respecto de la ciencia, que es difícil, yo creo que se está mejorando la situación, pero que también hay que entender que, por ejemplo, los medios de comunicación o los medios de comunicación cuando se enfrentan a estos temas, pues lo hacen desde una postura alarmista y entonces eso es lo que le queda a la población. Y por otro lado, los científicos tienen todavía ese aura de no se entiende lo que habla, por ejemplo, parmeamos el caso del folleto que nos han pasado hoy, que te vas a leer la primera parte y es que no entiendes nada de lo que dicen, de lo que es en principio un artículo científico. Y más o menos poco hemos hablado de eso, de cómo afrontar este tipo de cosas, que si bien hay muchas cosas que no sabemos, nosotros mismos aquí sobre transgénicos, por lo menos nos intentamos enfrentar con una actitud abierta, no alarmista, y que este tipo de cosas, así como otros temas candentes, como puede ser, pues no sé, que te hemos hablado de los móviles y producen cáncer en el cerebro o algo así, pues aproximarse a este tipo de cosas con una actitud abierta y no alarmista. ¿No? ¿Algo más? Ahora la mesa uno. La discusión son las mismas que habéis tenido vosotros en vuestras mesas. Entonces, es verdad, no quiero repetirme, a nosotros quizá nos ha parecido importante que la aplicación más necesaria, como nos parece para este tipo de productos transgénicos, ahora mismo es satisfacer las necesidades de alimentación de millones de personas en el mundo. Entonces, hemos comentado este tema y nos preocupa, nos inquieta, que realmente, según ha comentado el reportaje, los gobiernos de estos países estén interesados en este tipo de productos, pero no tengan un acceso fácil a ellos, bien porque están en manos de multinacionales, que les cobran mucho dinero, porque ellos no tienen capacidad de investigación y desarrollo. ¿Cómo solucionar esto? Pues naturalmente no tenemos ni idea. No, supongo que ahí es donde tienen que entrar las legislaciones de los países que permitan, pues no sé, desde patentes que permitan que estos productos se extiendan a otras soluciones por el destino, que quizá debamos debatir todos. Y muchas gracias por vuestra atención. Y tenemos una mesa cero que se ha compuesto por la afluencia y por muchas gracias por haberos bien tomado el interés de venir aquí y aquí os paso con su represión. Bueno, pues, ¿se me oye? ¿Más cerca? Ya. A ver, pues aquí en la mesa cero, empezando por el final, hemos pensado, o sea, que es distinto lo que habéis comentado vosotros, es que el problema de que sean unas multinacionales las que controlan el tema de los transgénicos, se podría solucionar si hubiera una investigación pública en el tema de los transgénicos y fueran productos, digamos, controlados por investigadores públicos en vez de por multinacionales. Eso lo hemos comentado al final. Y como tenía que ver con lo vuestro, pues lo digo. Luego, hemos hablado del tema de que se pierdan variedades de cultivos por existir organismos transgénicos. Entonces, parece ser que desde un punto de vista estrictamente natural no debería suceder, o sea, hay distintas variedades en cualquier caso en la naturaleza que no se eliminan las unas a las otras. Podría ser que por selección natural se eliminaran, pero no está claro. La preocupación parece que es más bien económica de que al ser cultivos que los agricultores quieren utilizar, desaparezcan otras variedades y que haya que hacer bancos de semillas o demás para evitar que desaparezcan. Entonces, hemos derivado a que el problema no parece que sean científicos, sino también de cómo se organiza económicamente el asunto y que habría que distinguir entre los temas científicos y los temas económicos. Entonces, bueno, eso era una parte. Luego hemos hablado de alergias y se ha dicho que no es tan probada la relación de los transgénicos con las alergias y que sin embargo sí que hay un problema en el primer mundo, digamos, de alergias ligadas con exceso de higiene. Y luego hemos hablado del problema de la resistencia a los antibióticos y creo que no me preocupaba. Y luego hemos hablado de los problemas en que se puede incorporar a la cadena trófica y tampoco hemos llegado a mucha conclusión, pero había gente que le preocupaba porque nuestro grupo sí era muy dividido entre gente partidaria y gente en contra. Entonces no hay conclusiones porque cada uno... pero hemos intercambiado puntos de vista. Y luego, desde el punto de vista del respeto a la biodiversidad, pues se planteaba que tenemos una preocupación por, digamos, salvar animales como las ballenas y demás, pero que en cambio el barrenador del maíz no nos despierta ninguna simpatía. Y entonces pues hemos tenido un cierto debate entre si deberíamos preocuparnos tanto del barrenador del maíz como de las ballenas o no. Y tampoco ha habido conclusión, ¿verdad? Y ya, digamos que yo creo que la parte más interesante de lo que hemos hablado aquí, pero es mi opinión personal, es que efectivamente gran parte del problema económico va ligado a que sean grandes multinacionales las que lo controlan y que no haya una investigación pública y unas empresas públicas que lo controlen de otra manera. Gracias. Bueno, ahora, si queréis hacer alguna pregunta al ponente o si tenéis alguna, no sé, sugerencia o comentario que queráis debatir o tratar, pues por supuesto que quien levante el dedo le dé el micrófono. Bueno, yo como soy ponente tengo la prerrogativa de no opinar. Yo ya he hecho mi trabajo. Aquí se trataba de que opinasen los demás. Yo tengo mi opinión personal, pero es igual de válida que la del resto de la gente. Bueno, vamos a ver, sí que me gustaría así elevando el plano de la discusión un poco al nivel sociológico. Yo creo que es muy cómodo el poder tener una serie de demonios muy centralizados a los cuales se le pueden achacar todos los males y en este campo pues es Monsanto y en el campo en el que trabajamos más en mi laboratorio que estaría relacionado con las enfermedades infecciosas serían las multinacionales farmacéuticas. Entonces es muy cómodo el tener estos dos demonios a los cuales poderle achacar todos los males nuestros y los del tercer mundo cuando realmente eso no es así. La situación creo que es muchísimo más compleja y, por ejemplo, nadie se escandaliza de que el Real Madrid tenga unos beneficios determinados y todo el mundo lo ve como muy natural porque el Real Madrid no es una organización de hermanitas de la caridad y entonces se ve muy bien que, o bueno, o por lo menos no se demoniza al Real Madrid porque cree un caos circulatorio todos los domingos porque construye unos rascacielos mostubosos en Madrid y quien habla del Real Madrid habla de otras cosas similares. Sin embargo, a Monsanto y a las farmacéuticas que fabrican medicamentos se las demoniza. Yo eso, para empezar, no lo entiendo. Todos ellos son empresas y lo que quieren es obtener un beneficio y el beneficio realmente a todos, tal como está montada la sociedad en el día de hoy, nos interesa que haya beneficios porque tienen que crearse puestos de trabajo y tienen que, incluso, defenderse nuestros planes de pensiones que ya los gobiernos cada vez nos apogotan más reduciéndonoslos. Entonces, yo creo que todo tiene que llevarse con arreglo a lo que se ha debatido un poco en esta mesa de tener unas regulaciones claras y el poder conjugar la producción de bienes de consumo con el bienestar de la gente. Si ahora nos vamos al tercer mundo, ahí complicamos la cosa todavía mucho más porque entonces lo que tendríamos que estar pidiendo es una revolución social en toda la tierra porque la mayor parte de esos países en los de el pobrecito agricultor que se suicida están dirigidos por un dictador que es un tirano que toda la ayuda que le llega se la mete en su bolsillo y en la de su familia y, sin embargo, luego se le pasea cuando va de visita a la ONU o a otros sitios no bajo palio porque eso ya no se lleva, pero casi, casi. Entonces, me gustaría que no hiciesen ese tipo de consideraciones tan puntuales en contra de unas empresas que necesitan tener un beneficio para poder realizar una investigación que es muy costosa que eso de que los organismos públicos sean los que realicen la investigación si dentro de poco no va a haber investigación pública porque se está cortando el dinero si lo que se va es a la privatización de la investigación pues difícilmente se podrá hacer este tipo de cosas bueno, creo que me he excedido en ir sopiendo como es más que moderador creo que he provocado Muchas gracias Ahora, si queréis o si surge alguna duda más o mientras tanto sí que os pido que contestéis el segundo cuestionario porque, como os decía el proyecto pretende obtener un modelo de organización de actividad y divulgación y entonces vuestra opinión es fundamental para llevarlo a cabo saber si os ha sido de utilidad y si os ha parecido interesante o no cuando lo acabéis se lo pasáis al responsable o moderador de mesa para que él los tenga todos y nos los entregue a nosotros Muchas gracias y si tenéis alguna otra pregunta o algo pues podemos aprovechar y plantearla Bueno, yo quiero agradeceros a todos por vuestra asistencia y además por el animado coloquio que hemos tenido en todas las mesas espero que además os lo hayáis pasado bien porque se trataba de tener una actividad un poco seria pero también un poco lúdica y dado que estábamos compitiendo contra la selección española pues esto había mucho más meritorio ¡Gracias!